Es que saben que crees y caldo, miren esa foto de Tommy Shelby que tiene ahí de perfil Ese maldito ya está montado en una película, parce, de verdad Ese maldito ya yo creo que cree Tommy Shelby, huevón Con esa amenaza y es que preguntarle a los hicaldos de tu barrio a ver Si no andaba con ellos cuando tenía 4 años Preguntame cuántas muertes tengo encima, brother Caminas por la calle, puedes empezar a tener seguridad, papi Que ya tengo a todos haciendo vigilancia Ya tengo inteligencia cerca de tu zona Este man que le dimos la confianza, lo traímos hasta la casa Lo llevamos hasta la casa Salió peor que la aliendra, ¿no? Publicando vainas Le regalamos una moto, uno publica O sea, ¿cómo así? ¿Otra vez es mía? ¿Me lo volvieron a regalar? ¿Otra vez es mi moto? Después de que dijo como 10 veces que era él ¿Me estás diciendo que ya otra vez es mía? Bien, eso fue hace 29 minutos y él me dijo hace Una hora y media que la moto era de él Que se la devolviera O sea, significa que otra vez es un detalle A menos de que quiera públicamente hacerse el noble También puede ser Yo subí historias en el local de él porque me dijeron Hey, subíte unas historias pues ahí de detalle Y lo hice de detalle Una historia mía vale 6 millones, bro Ahí está la moto Hice 3 Ahí está, bro ¿Qué pasa? Una loca, ¿no? Peor que la aliendra ¿Cómo que peor que la aliendra, bro? Literalmente te vas a besar con él en un ring Le dedicaste toda la vida a tirarle mierda a la aliendra Y ahorita vas a estar con él en un ring trabajando De más que se van a caer el piso Y se van a rozar verdes y todo ¿Cómo que peor que la aliendra, bro? En algún momento en la parte del boxeo Van a estar contra el ring Y vas a sentir hasta las gu... Con la rodilla Yo no lo entiendo Te baila en serio, huevona Tanto que habla de códigos y de calles No tiene código, no tiene nada Ya saben cómo es conmigo Y la gente me decía ¿Por qué te juntas con ese man? No es que yo... Porque yo creí que el man... Porque yo creí que el man era chimba Yo creí que el man era chévere Que era real No era real de ni... Ahí está mi número Ey Es que no es real de ni... Yo no iba a hablar nada en redes Y ese tipo de puta no me pone amenazada Diciendo Ey, ¿Quién me boleteó primero? Uy Madre mía No me imagino los seguidores de Nicolás Arrieta Sí, sí Soy contigo Porque no saben una mierda Si él no me dice a mí Que me va a boletear en redes Yo no lo boleteo Yo lo que estoy haciendo Es demostrarle a él Que a mí no me interesa Que me boleteen en redes Que él cree que yo me iba a cagar Huevón Yo ya mostré con pruebas Que va a mostrar el de mí Pero Me avisa si te llego A Medellín O me llegas La misma semana Resolvamos Escríbeme por interno Saben a mí de publicar No me gusta Sabes lo que pasa A ver No estoy entendiendo los mensajes Que están saliendo de la boca de él Si él me dice Avísame Si llego a Medellín O llegas a Bogotá Y te llego Créeme que yo lo hubiera hecho Y si lo digo acá Es porque todo el mundo sabe Que yo soy así Pero este huevón Se levantó O era que lo dejó la novia Y se marica Le levantó a desquitarse conmigo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La ET La ET Sí, sí, sí Ahí es donde yo tengo que empezar a hablar Porque el marica se levantó Alterado Cuando le digo A mí me llamó Carlos Marica Huevón Eso es como un virus Que entró a mi cuerpo Ese marica Me levantó A decirme que te iba a enviar la policía ¿Me entiendes? Él no se levantó Diciendo firmada Él se levantó Llamando a Carlos Y dice Voy a enviarle la policía a Huescol Por robo Por hurto Es que como él vive de eso Tiene que comer con Twitch Yo no Yo tengo otras vainas Yo no tengo una barbería Bueno, no tengo No tengo barbería Porque pues si la monto De pronto me pasa lo que hay Que lo peinan todo el tiempo Te peinamos Te mandamos con el cortecito La barba Todo ¿La rompió? Como es Marica demasiado maligno Bro Ay Dios mío La maldad que tiene Lo peor es que está tan loco Que es capaz de que me manda ¿Verdad? ¿Cómo sería? Me avisas Ahí está mi número Tú lo tienes Nada de Twitch Nada de stream Tú sabes que yo no soy de eso Es que tú sabes que yo no soy de eso ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Uy no pa' De verdad Y nadie en Medellín Le copia para arreglar el carro Que lo estrelló Le tocó mandarlo para acá Cuando mi carro se estrelló El local Yo no sé si será de él O tendrá algún vínculo Que yo ya hablé Hable públicamente Me escribió varias veces Ellos saben que en el primer momento O sea Diez minutos después Diez minutos después Que el local Que a mí se me estrelló el carro A mí ya me han escrito Muchas Muchas tiendas Para arreglar mi carro Hasta Mr. Steven Me escribió Papi Ey hueón el carro Vení y tráelo acá Mr. Steven sabe Los amigos que estaban A los lados míos Me escribieron Y yo lo mandí allá Simplemente hueón Porque yo no tenía Donde traerlo acá Me entiendo O sea el parqueadero de acá Era muy tarde en la noche Pregunten La tienda sabe Cómo fue la vuelta Por eso lo hablo así Pero si se van a llevar el carro Ya se leó en la noche Que yo no quiero llevarlo A mi casa así dañado Y ya son Ya eran como las 2 de la mañana 11 de la noche Algo así Es que hablan mierda Hablan mierda Que no tienen No hay ni por dónde Metese De verdad De verdad Es más Hace nada Le escribí al local Eso fue como una semana Ey se están demorando mucho Si no pueden O cualquier cosa No tienen los Me dicen Yo lo traigo para acá Y lo arreglo acá Que yo aquí tengo Hace como media hora Hace como una semana Le escribí a ellos allá La tienda tiene los mensajes Es Todo está con prueba Mismo que la aliendra La aliendra república Que el huevón No tenía pase de moto El igual El igual Es Es un Uy no De verdad Que si estoy ofendido Reofendido Nada Pero todo bien Pero todo bien Huevón Ojito Uy parce De verdad Tiene que tener El ego muy grande Aquí lo que estamos viendo Es una persona Que tiene el ego muy alto No 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 Eso no es estar soplados Tiene un ego alto Broder No está No está viendo Que de buena Que el que cometió El error es él De verdad Y lo que le está afectando Es el ego Todo bien La buena Pendiente Tanta plata Que dice que tiene huevón Mis muchachos Se fueron a llevar La moto hasta Medellín Ustedes creen Que le invitó Un café Que les invitó Los invitó a desayunar Que pagó la grúa Para llevar la moto No la pagué yo Los pelados No les dio ni un agua Uy parce Como son de Que los pelados Salgan hablando Entonces Uy marica Que Ey de verdad Que Que hablen así Públicamente Teniendo un local Público Yo estaba con Chanti huevón De verdad Estaba con Chanti Y les dijimos Que van a hacer Que quieren hacer Ahorita Porque los íbamos A invitar a comer No nosotros Nos devolvemos ya mismo Que tenemos una foto Con Nicolás Arrieta Así Me acuerdo De verdad Que fue así La gente sabe Que yo no soy así Y le dije Que van a hacer Y que quieren hacer Ahorita Y me dijeron Nos tenemos que devolver ya Porque tenemos que tomarle Una foto A Nicolás Arrieta Que salgan hablando Los dos pelados Que mandó Que trabajan Para su negocio Uy parce Está millonario De qué Y le mandamos La moto Hasta allá En la grúa Papi Necesito mi moto Hoy acá Seguro no la manda Quédate Mi moto No era mía Ahorita O sea Hace dos historias Era mi moto Hace dos Uy este marica Está muy loco De verdad Ey que estuviéramos Peleando por un carro De 150 millones 200 millones Por lo menos Este marica Está peleando Por una DT Y la peleas Porque O sea Porque no le he cambiado No le he hecho el traspaso De papeles Romperá lo que quieras O firma los papeles Pero huevón Yo tengo tu dirección Marica Te la vas a robar A ver Espérate Es que yo no entiendo La puedo romper Puedo hacer lo que quiera Con ella Pero me la voy a robar O sea Lo que quieres Que yo firme un papel Pues Que firme el traspaso Firma los papeles Firma el traspaso ¿Qué te costaba? Ni mierda Una tarea Eso es lo que hacen los adultos Van a una tarea Y firman un papel Ya Están publicando chingadas Acá Nosotros nos estamos jodiendo Ni que nos publiques Ni nada No nos interesa Nos da pena Me da pena Que me hayan visto con ese mal Yo bro Y cuando se le llenó Más el local de Biker Fue cuando se dieron cuenta Que yo estaba ahí De verdad Llegué yo al local Y se llenó el local En un momentico Huevón Ahí si llegó puro Ey Ahí si no tenías pena Y nunca has tenido pena Que boleta Peor que la liendra Salió huevón Tranquilo Que la liendra Ya le vas a tocar Ya Prontico le vas a tocar al huevón Relájate Ya pronto Es que Si con el peor Le vas a tocar las huevitas peleando No entiendo conmigo Cuál es el problema Por lo menos estamos alejados Pues es que yo no hablo con liendras Solo con gente real No hablas Pero le vas a tocar las huevón Que asco No estoy diciendo un llamado a mi gente A nada No estoy diciendo un llamado a mi gente A nada Hombre no Esto no Por favor Eres un niño Relájense La buena Es que yo soy un niño Es que yo soy un niño Uy papi De verdad De verdad Esto no tiene sentido Marica Si yo llego a mostrar los audios Lo termino No se la creen No los muestro Porque no son audios míos Este man amenazando Tommy Shelby Tommy Shelby le queda chiquito Déjenme a mi Yo resuelvo igual No lo puedo mostrar Porque no me lo envió a mi ¿Me entiendes? Porque no me los envió a mi Yo no Entonces si los muestro Estaría metiendo a Carlos En el asunto Y Carlos no tiene nada que ver ¿Me entiendes? Ahí es donde Hay una línea que no hay que pasar Pues si Nada, la buena Relájense O sea, nada Si no sé Es que amenazó a Carlos, bro ¿Cómo va a amenazar a Carlos? No tiene sentido La buena Yo resuelvo Nadie Nada La violencia No es el camino Jamás Toma Manipulada a su seguidor Ya me di cuenta Tenía un buen aliado Tenía un buen aliado De verdad Lo voy a decir así Aunque no lo crean Pero yo soy El que tiene una de las comunidades Más grandes Que lo apoyaba Nicolás Arrieta Y aquí perdió el respeto De nosotros Porque es que es de buena Que nosotros apoyamos A este huevón De una espada Perro Inclusive cuando salió A hablar mal de nosotros ¿Me entiendes? Nosotros teníamos eso claro Pero cuando Ey, cuando me empezaron A llegar esos mensajes Yo no creía que era de él Nunca hacemos aquí Un llamado a la violencia Nunca, nunca Amenzamos a nadie Acaban de escuchar Lo que salió De la boca de él O sea, como que no Yo ya llevo como 18 amenazas Y esas si no son presuntas Estas son escritas Con todo y letra En mayúscula Nada De eso no se trata El camino es la paz Amenazó hasta mi pobre carro Que no tiene nada que ver Mi carro allá Todo chocado Huevón Es de cuidado Que su carro está acá en Bogotá La tranquilidad De estar bien Hablar las cosas Como hombrecitos De persona No publicar en vivitos Ni Es que en vivitos Alguien se cree muy grande ya Ni estar Las cosas se hablan De verdad De verdad Habrá gente Que En este problema Por lo menos En este problema Es del lado De 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 verdad Hay que estar muy rayado Huevón Como con todo el mundo Siempre hay que ir al diálogo No hay que irse a los puños Ni a nada más Porque pues eso Nos lleva Jodiendo el país Cuanto tiempo El diálogo es todo el tiempo Mi whatsapp está abierto Si el man quiere hablar Por whatsapp Yo no veo Un pato Se las dijo Se les advirtió Y se les volvió a decir En los directos Se nota su manera de ser Ya con eso Se hace una idea Del tipo Que es Es que Le voy a escribir a Jeffito Así Estafe Yo extraño Uy Este man está muy rayado Es capaz de Ey cosio Te he dedicado como 250 videos De que estafas Pero creo que ya es hora De volver a ser nuevos amigos Uy Que loco De verdad Que loco De verdad Que loco Que loco De verdad Que loco